Mi nombre es José Tomás Ponte Silla, soy historiador del arte de la Universidad de Chile y actualmente soy profesor de la Universidad Pintera y coordinador de Galería NAC que posiblemente ahí no lo hemos encontrado en algún momento y respondiendo a esa invitación hoy les quería presentar una obra que me encanta y que considero icónica por varios motivos el primero es que por un periodo de tiempo bastante largo fue parte de la fachada de uno de los edificios más emblemáticos de Santiago diría yo y que hoy día producto de la cuarentena ha tomado una relevancia extraña nuevamente y esto es y fue interesante por varias razones la verdad y a mí me parece muy relevante y por eso les presento esta obra porque de alguna forma da cuenta de una relación súper estrecha que se vio por un largo periodo de tiempo en Chile entre el arte, la arquitectura y el diseño el segundo motivo por el que me parece también relevante esta obra es porque la artista que la realizó es sin duda una de las más icónicas del país de Matilde Pérez una artista pionera en el geometrismo, en la abstracción, en el arte cinético no solo en Chile sino que también en Latinoamérica cuya obra está presente en un sinfín de colecciones y que gracias al trabajo de investigadores chilenos particularmente como Ramón Castillo ha tenido una relevancia súper preponderante no solo en la circulación sino también en la investigación y como en el significado de lo que significa no solamente el trabajo de Matilde Pérez sino que una serie de artistas abstractos geométricos chilenos entonces la obra de la que les quiero hablar hoy es el Friso Cinético una instalación cinética de 70 metros de largo y casi 4 metros de alto que por más de 25 años estuvo en la entrada principal de la Puma que es la entrada que da hacia el oriente que es da hacia la calle Manquehue esta obra consiste en 39 placas de acero de forma geométrica y abstracta que por la parte trasera de estas obras tienen de hecho hasta le doy un panel eléctrico donde iban bombillas de colores más bien cálidos diría yo entre el amarillo, el naranjo, el rojo y que de alguna forma iban generando patrones que daban esta sensación de movimiento y fluidez tan típica del arte cinético y con esta obra de alguna manera Matilde Pérez coronaba un trabajo de largo aliento que según ella había iniciado de muy pequeña en ese sentido si pueden leer entrevistas o ver entrevistas de ellas se las recomiendo porque en verdad se dan cuenta de la inteligencia y de alguna forma incluso de la sagacidad que tenía Matilde Pérez al momento de hablar de su obra y de pensarse ella misma como en ese trayecto a consagrarse de hecho ella cuenta que en su círculo más cercano no había nadie relacionado con el arte digamos ni su papá, ni su madrastra, etc. pero que sin embargo sentía las ganas o este ímpetu por el arte lo sentía como algo muy vital y eso de alguna forma se cristaliza en 1939 cuando entra a la Escuela de Villas Arte pero sin embargo hay que poner en contexto que en ese momento la Escuela de Villas Arte todavía era muy tradicional muy apegada a la pintura y muy apegada como a los géneros de la pintura y en ese sentido, no sé, por ejemplo destaca que dentro de sus profesores está Pablo Burjard un pintor de paisaje digamos más clásico chileno y eso de alguna forma le hacía ruido a Matilde Pérez porque, no sé, ella tenía como una búsqueda que iba un poco más allá y en ese sentido el destape que se produce durante la Segunda Guerra Mundial es súper importante porque se produce una diáspora de artistas europeos hacia Latinoamérica, hacia Europa que de alguna forma permean e influyen en las formas de hacer del arte chileno y latinoamericano entonces en esa búsqueda por nuevos lenguajes Matilde Pérez junto con otros artistas primero crea el Grupo de los Cinco en donde está, por ejemplo, Jimena Cristi o Ramón Vergara Gress que sin duda son también artistas muy renombrados y muy importantes en la historia del arte chileno y más adelante forma el Grupo Rectángulo en donde digamos que este Grupo de los Cinco se agranda y de alguna forma como que se formaliza, por así decirlo en el sentido de que ya en el grupo hay decididamente una motivación por la abstracción, por el orden por la geometría y por un alejamiento de la naturaleza en algún punto o sea, hay una idea de poner de manifiesto la importancia de las ideas mucho más allá de que la copia de la realidad incluso al punto de llegar a armar una suerte de manifiesto de statement que de alguna forma dictaba los lineamientos del grupo sin embargo es a comienzos de los 60 en donde se produce el Gran Salto que marca una suerte de inflexión en la carrera de Matilde Pérez porque significa la apertura a un nuevo mundo diría yo y esto pasa a raíz de que se gana una beca para estudiar en Francia y que de alguna manera significa tomar una serie de decisiones personales y muy arrojadas pero a la vez muy necesarias ella también da cuenta de eso en sus entrevistas no fue para nada simpático el cuentito ese dicen en algunas entrevistas que se pueden leer justamente no fue nada simpático porque significó de alguna forma alejarse de su familia por un periodo de tiempo pero también de alguna forma revitalizar ese espíritu muy tenaz que les decía anteriormente respecto a algo que ella sentía como vital que era como esta búsqueda por nuevas formas y eso bueno también pensando en todas las consideraciones que la época tiene que haber tenido que alguien de alguna forma se vaya a Francia por un periodo de tiempo y se aleje de su familia entonces ya en Francia conoce el trabajo de Víctor Basarelli y eso le abre un mundo nuevo se abre a nuevos soportes se abre a un trabajo de investigación respecto al color distinto y a la posibilidad de un trabajo cinético ahí la influencia de Basarelli es bastante importante en el desarrollo de la carrera de Matilde Pérez entonces rápidamente hizo ese lenguaje lo hizo propio y por lo mismo rápidamente se transformó en una de las pioneras del arte cinético en Latinoamérica y no solo en Latinoamérica sino que uno incluso podría decir que abre como una especie de escuela por así decirlo en Chile también sobre todo porque a su vuelta que fue sin duda un poco forzosa rápidamente se integró la facultad de diseño de la Universidad de Chile que en ese momento dependía de la facultad de arquitectura en este punto es donde me quiero detener un momento porque esa justamente esa relación entre arte arquitectura diseño me parece súper interesante en esta obra porque es una relación que si bien en los 80 ya se venía un poco apagando sobre todo por la aparición de las inmobiliarias y como de construcciones de gran envergadura diría yo que hoy prácticamente inexistente en esa época y sobre todo entre los 60 a los 70 quizás finales de los 50 estaba muy viva y entonces este trabajo que le presento ahora de Matilde Pérez da cuenta de eso porque claro el proyecto moderno tenía en su espíritu una relación muy estrecha entre estas tres disciplinas y así se puede ver en miles de obras de trabajo en principios del siglo XX como en obras de Garnier de Le Corbusier de Riffel de Frank Lloyd Wright o incluso de la Bauhaus si vieron más lejos al final del año pasado a principios de este se inauguró en el Centro Cultural Palacio de la Monea por la curatoría de Hernán García una exposición sobre la influencia de la Bauhaus en Chile muy interesante justamente para entender este momento pero sin embargo este espíritu moderno llegó un poco desfasado uno podría decir a Chile pero tomó cuerpo muy rápido y muy fuerte y hoy lo vemos y se manifiesta en espacios públicos que son bastante conocidos diría yo por ejemplo como en la línea 1 del metro con este mural de Vergara Grés en las paredes del edificio Forum que está cercano al metro Tovalaba cuyas paredes están intervenidas por Asper el frontis del Colegio San Ignacio intervenido por Mario Carreño o en los vitrales de la capilla del Colegio Verbo Divino hecho por Adolfo Vinternitz o el paso bajo nivel del Cerro Santa Lucía realizado por el Taller de Diseño Integrado en los miembros estaba Eduardo Pérez Bonero entonces todas estas obras incluidas esta obra que les estoy presentando de Matilde Pérez tenían un espíritu integrado en donde el humano era el centro y la experiencia de las personas con su entorno eran esenciales entonces ahí hay como una especie de responsabilidad ética casi que tenía la arquitectura con la gente y con el bien vivir por así decirlo en donde arte y diseño se integraban y en ese sentido Abraham Chapira por ejemplo un arquitecto súper importante de mediados del siglo XX incluso bien entrado en los 80 y los 90 decía la felicidad humana puede y debe ser resuelta por el arquitecto y justamente esa felicidad también daba cuenta de esta relación estrecha que les mencionaba antes entonces de esta forma el friso lo que proponía era una experiencia distinta con el espacio y eso es súper importante una relación que se complementaba con el transeúnte que lo detenía y lo sacaba de este ajetreo del consumo previo quizás a entrar al mall o de este tránsito bueno en una de las calles que sobre todo ahora es una de las calles principales pero en ese momento también era una calle bastante importante sobre todo como por el movimiento que tenía alrededor del mall y lo introducía en una habitad distinta por unos cuantos segundos digamos que no era una experiencia muy larga pero de alguna forma generaba esta especie como de extrañamiento por así decirlo y así yo creo que de alguna manera también trataba de sacarlo de este ensimismamiento por medio de un lenguaje abstracto que hasta cierto punto funcionaba de manera inmersiva al entrar a una especie como de portal la idea del portal también me parece interesante en esta obra porque justamente está como en la entrada principal y tiene como todas estas relaciones de colores cálidos que son súper interesantes sin embargo lamentablemente después de varios años de digamos de que no se mantuvo no se cuidó realmente esta obra el friso de a poco se fue deteriorando los paneles se fueron echando a perder las bombillas se fueron quemando hasta que finalmente creo que por ahí por el año 2007 luego una remodelación que hicieron en algún momento la obra la terminaron sacando y quedó ahí media botada hasta que la universidad de Talca en un trabajo patrimonial que me parece bien interesante y súper importante también por poner en valor de nuevo este tipo de obra lo recuperó lo restauró y lo instaló en el campus Lidkai hoy día está bueno abierto al público y se puede ir a ver y de alguna forma tiene un lugar súper proponderante como yo creo que es el lugar que merecen así que eso me despido ojalá que que puedan ver este trabajo que puedan leer a Matilde Pérez que lo puedan ver hay miles de entrevistas así que nada nuevamente gracias a la Fundación Antena por esta invitación y espero que les haya gustado no 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 Gracias por ver el video.